Cayó el tomate. En la vereda del retiro zona rural alta de Buga se llevó a cabo un operativo conjunto entre efectivos de la policía y ejército, donde fueron dados de baja dos subversivos y capturados otros cuatro. Entre los guerrilleros abatidos se encuentra el jefe de la columna móvil Alirio Torres, quien también fue el jefe de seguridad de Pablo Catatumbo, hoy negociador en Cuba por las FARC. Aníbal Guarín Herrera asumió la jefatura máxima de la columna móvil Alirio Torres de las FARC en el año 2005 y la coordinación de las compañías Jacobo Arenas, Víctor Saavedra y Alonso Cortés, todas con presencia en el centro del departamento del Valle, desde donde ordenó varios asesinatos selectivos, extorsiones, tala y comercialización de madera. Las autoridades lo señalaban de ser el responsable de la emboscada del 15 de junio de 2012 en el sector de la Magdalena Crucero Monterrey, zona rural de Buga, atentado donde murieron dos policías. Además, se le atribuye haber ordenado la muerte del suboficial del ejército Salatiel Álvarez Ramírez, quien fue secuestrado el pasado 29 de agosto y que posteriormente lo dejaron abandonado sin vida en un predio rural de Palmira. Junto al uniformado fue hallado un civil muerto que también fue secuestrado por las FARC. Según inteligencia, alias Tomate coordinaba las extorsiones a las centrales hidroeléctricas del Alto y Bajo Tuluá, ingenios azucareros, comerciantes y haciendias del Valle del Cauca. También coordinaba la extracción de madera en zona rural de Buga y San Pedro, junto con varios milicianos como El Burro, Milton, Giovanni, El Gordo, Andrei, para ser comercializada en las ciudades de Cali y Buga. Aníbal Guarín declaró como objetivo militar a varios ambientalistas y periodistas de la región en varias reuniones realizadas en las veredas de La Florida, Corregimiento de Frisoles y la Mesa Río Loro. Bueno, este es otro de las facetas criminales de este narcoterrorista, la depredación constante del medio ambiente. Eran varias las quejas que habíamos recibido de las autoridades municipales y de las autoridades medioambientalistas sobre el continuo daño y las amenazas que este narcoterrorista le profería a las personas que estaban dedicadas precisamente a promover el cuidado y la cultura y a generar cultura del medio ambiente. Por eso es que es tan importante de resaltar este tema, porque muchas veces pasa desapercibido, pero todos sabemos que en esta etapa en que está viviendo el planeta, el cuidado, conservación y manejo del medio ambiente es vital para la supervivencia de la especie humana. En poder de las fuerzas militares existen documentos incautados en recientes operativos en donde Tomate planeaba con sus hombres una toma armada de poblaciones cercanas a la capital del Valle del Cauca. Debido a estos elementos, la fuerza pública nunca descuidó sus movimientos ni los de sus hombres más cercanos para evitar estas posibles incursiones. Fue así como las labores de inteligencia permitieron la captura el 7 de abril de este año de alias El Burro, uno de los lugartenientes de Tomate y extorsionistas de la zona montañosa de Buga. Ese tal burro fue identificado en un video que se le incautó al grupo terrorista FARC. El video existe y el video permitió precisamente identificar a este criminal que ya hoy en día por la presión de la fuerza pública entonces andaba vestido aquí de civil, mezclado entre la comunidad como si fuera un ciudadano de bien, pues se le ha llegado a este delincuente. El pasado 14 de julio, efectivos de la DGIC capturaron a Alia La Negra, una de las mujeres de confianza, quien era la compañera sentimental de alias Ponchera, tercero al mando de la columna móvil a Lirio Torres. Con ello, no solamente estamos logrando, digamos, que esta muerte de estos servidores públicos no quede en la impunidad, sino que también con ello estamos evitando que prosiga en ese accionar criminal, ese accionar delictivo que estaba afectando especialmente mediante extorsiones e intimidación a la comunidad. El más reciente golpe a su estructura militar fue el que propiciaron efectivos de la policía y del ejército del batallón Palacé el pasado 23 de septiembre, cuando se produjo la captura de nueve integrantes de la compañía móvil Víctor Saavedra, entre ellos el segundo al mando de Tomate, alias Samuel o El Indio. Bueno, este es el resultado de una operación muy importante que inicia hace seis meses con un trabajo de inteligencia muy serio, muy profesional, con la Policía Nacional, con apoyo del B-2 y S-2 de la tercera brigada, con un acompañamiento permanente en la parte técnica por parte de la Fuerza Aérea Colombiana. Es así como se logra, posterior a todo el análisis y el resultado de inteligencia, adelantar una operación contra esta estructura guerrillera, la compañía Víctor Saavedra. Se hace una infiltración de tropas, unas tropas muy bien entrenadas, muy bien preparadas, y en el día de ayer se hace un asalto, donde se logra como resultado del mismo la captura de nueve narcoterroristas de la Víctor Saavedra. Entre ellos está el cabecilla alias El Indio, un bandido encargado de cobro de extorsiones a la comunidad del reclutamiento forzado a menores de edad. Entre los nueve bandidos capturados hay dos menores de edad. Además, la violación fragante al derecho internacional humanitario al reclutar menores de edad e indígenas en sus filas, fuera de esos menores de edad. Sí, efectivamente, este es un trabajo que nos permite volver a recuperar la confianza de la población civil, especialmente la población de la parte alta y media de la cordillera, de los municipios de Buga, Tuluá, San Pedro, Guacarí. Este es un resultado producto de un trabajo interinstitucional de todas las fuerzas militares, de la Policía Nacional, el cual nos permite poder mostrarle a la población civil un avance en seguridad y cómo cada día nosotros vamos acorralando a estos terroristas y recuperando la tranquilidad de todo el centro del valle.